Música 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 La concha a tu vieja este que me prendió fuego boludo queee a ver a ver a ver a ver sexy ahhh bueno vamos el pi vamos nosotros a ver ah 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 se enfrentando con la peñarón la alicante y el magallito se me ha perdido el corazón voy a visitar la peñarón de la cabeza dale, ponemos vamos a echar mi carayá a lo que importa si puede a lo que importa si anda es una fila una fila bueno voy al túnel a buscar la ermita esta épica que caí para abajo de un pajero me voy a agarrar la nueve no, yo no digo nosotros me parece yo no te va nadie en el radar no, si queremos pelear tenemos que arrancar para allá para el laboratorio no creo que voy a pelear no peleen vamos a buscar las armas acá hay gente, tenemos gente de atrás 10 palos no, que vamos a tener, faltan 10 palos no, 5 son 15 mil 15 mil a ver si, acá lootearon mira que rico no, esta buggeada mi arma la pucha carajo oye el cajón este, esta buggeada la arma por eso 7550 ya estamos ahí, dale oye compramos trago mas ya está a ceniz 50 Vos dejo la plata aca Ya esta Ya tenemos Tenemos igual Vos va ahi Toma No que se lie vole Queda Queda la plata ro Ah esta ahi va Ahí te lo tiro Vamos Pues la escoba esta no se puede agarrar para pegarla a la gente Como que ah Como que ah 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 Escuchan Si Estoy avisando pero ustedes no me dan bola boludo No se escucharon No lo suba ron No lo suba la cadera No? No 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 están apuntando para abajo estos giros Ah eso se lo puse yo arriba Venga Es bien Por donde van a subir Ajá es bien Vale Le saque las placas 1 Estan acá arriba Burice El de la placa 1 Tengo hombre porque en mi país no tienes plata Cerra el culo machaco Amai muy gustosa eh Cuanto vale su Amai Cinco reais Eh? Su Amai cuantos vai Manito de cinco reais vai Filotas putas Ay mi ley Ay mi ley Ay nosotros ponemos el nombre Mi ley Mi ley Si Su Amai Es uno nomas eh Lo tenemos arriba Si Yo estoy arriba Ah Ya vi Ah Mirá vos No me quedé sin bala nooo La concha mi vieja vos Me quedé sin bala Me quedé sin bala Justi Me quedé sin bala Que quien las pide Que quien las pide Bolu Manito pobrecita Toma puto Ojo que tiraba un ataque aéreo eh Maté a uno Oh Opa y opa y quien sube conmigo Ah al piso al piso al piso al piso Eh Eh Digo otra tránsito otra tránsito Ah La concha de la madre 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 Si Si yo te den el piso He He Cala la boca macaco Estamos en brava Alicame cuando venga a buscar al 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 Niko Tengo muerto abajo Los otros están allá con el Niko Están todos allá no? Tengo los temas acá eh Los temas acá Y Vámosle 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 Que son los pites Ah no hemos ido Le vamos a ir Hay una abajo ¡Cáctate acá Niko! Está ahí más pinchada Niko Ah Me cansé Pagué asistencia de Uruguay aquí Es tío Es uno Vámosle Vámosle Le pasé por al lado Te chupapija ¡Ay! Tengo otro ¡No! ¡No! ¡Mátala Loni! ¿Qué puede ser? Loni Llegás Llegás Dovey Avisame que viene cayendo uno no veo a nadie No veo a nadie Cayeron los armas Cayeron los armas No veo a salm ¡Cayaron los armas! ¡No! No veo a salm Cuidáes que no vienen a pelear pero estoy ¿Qué pasa? me he disparado ojo, ojo, me he disparado que te ha visto no parecía, no pasa nada edita, el recorrido no, se tengo vamos a llevar el gucci que es así carajo gente que obvio ¿Qué es? ¿Qué es? Vagabundo Caquiño Muy bien Me va a bajar Campero Tenía de costado acá ya me va a bajar ¿Qué es? Te re cabio Campero Te re cabio eh Toma Toma bro Vamos a volar mamá Hay gente acá Acá atrás Ah, soy vos Marco Te cae todo Para, para, voy contigo Chilla Partido, muerto Hay gente acá abajo vos Hay gente acá abajo No, hay gente acá abajo Chilla Acá hay gente vuelo ¿Se fue en todo? ¿Qué pasó? Hay gente Tenemos uno acá, tenemos uno abajo Tenemos uno abajo O está arriba ¿Eh? ¿Viste apoyito? No, tiene que estar arriba eh Acá hay gente blu A ver gente No hay ¡Hola! ¡Pobrejito! Uy! Ah la concha, la madre Uy Lo mató uno No, no, ya se fue, tengo el radar Si, yo no me estaba conmigo Ah, está acá, está para este lado Ya, hasta luego, chao Ya, Orton Raider Te re cabio, eh Grande Gucci ¿Qué va a decir ustedes? ¡Hijo! ¿Cómo está hijo? Estábamos metiendo ahí unos calutis con los pibes acá ¡Chamancú! Ya, hay gente ahí, hay gente ahí ¿Dónde? 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 ¿Dónde marqué? ¡Ojo que tiene escudo, eh! ¡Guau! No, no lo saquen así, ahí quiere... Quiere saludar No, no, Gucci, ojo que tiene escudo todo ¡Penso ya no es parte al escudo de ellos! ¿Siden ahí? ¿Está ahí? Ahí tiene un cegador a Gucci, ¿eh? No, cayó arriba un cegador Ya, esperá, yo estoy yendo, Gucci, eh Esperame ¿Dónde están estos, ojo? No hay ahí atrás Tienen que salir estos, vamos a esperarlo acá, ojo ¡Ah! ¡Eh, está ahí con escudo, eh, Lixo! ¡Y ahora más que está poco, manito! ¡Y ahora más! ¡Y ahora más! ¡Tengo un buenísimo, eh! ¿Te gusta mucho la piroca, eh, bicho? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Saga aquí, baby! ¡Ay! ¡Saga aquí, baby! ¡Va, mamá! ¡Oh, ah! ¡Ah, está en la janela, aquí! ¡Ah! ¡Vá, lo maté a tres acá, maté a tres acá! ¡Ah, mirá, 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 mirá! ¡Va, cajerá fiel! ¡Tras, tra, aquí, tras, tra, aquí! ¡Tengo un municione acá, eh! ¡Va! ¡Ah, suena una vanga! ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, estoy a escala! ¡Algo te ha hecho algo! ¡Va! ¡No descansé, me pegó el extraño, boludo! ¡No descansé que me pegó el extraño, vos podrás creer, boludo! ¡Alguien me puede pinchar acá arriba, Boricet! ¡Fishame, fishame, Boricet! ¡Fishame! ¿Sabes que me están pegando? ¡Arriba, está arriba, el techo o no? ¡Sí, está arriba, el techo, boludo! ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico! ¡Tro preto, moca! ¡Borudo de boa feia! ¡Oh! ¡Tirei escudo de 1! ¡Tirei escudo de 1! ¡Cala a boca, viado! ¡Cala a boca, Alicia! ¡Má, cálize, perdón! que es hermano se va a morrer hermano carma que es eso hermanito quebrado o grisara vamos juntar a matar argentina depois nos matamos vamos juntar a matar argentina depois vamos juntar a matar argentina depois de matar a sua mãe muito gostosa que vai matar lixar ojo de la espalda ojo de la espalda só matar a gente não sabe apagar o meu deus a dar o atleta não levou isso despegue a gravar em gênero o salvo no rio mas é que ela quer dizer o cara é que ela vai morrer o tomo ativo também vai 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 cada vez que os alemães Cala la boca, Macaco La espalda, la espalda, ojo Ah, falta uno Aquí falta un, falta un aquí Regalamos ¡Oh! Macaco la tener adentro, Macaco ¡Qué regalada! La tener adentro, Macaco Mami, ¿qué más lo que era? Mirá, 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 mirá esto, mirá, mirá Este sí que era más malo Estaba a la rodilla de frente Este no camina mate, puto del... Que rico Y la leóni no tiene arma, bol*** Solo se irme seguir, eh Es para pichear hermano Es para pichear hermano Lo vamos a guardar, lo vamos a guardar Yeguchi existente Fantasma Es evidente Eleg ப Yeguchi Eclorad El año de Dios Chau Moriputadete ¡Suscríbete al canal!